A mediados del pasado mes de octubre pudimos ver cómo IAG realizaba un doble suelo en las inmediaciones del soporte de los 4 euros. El valor conseguía subirse por encima de la media de 200 sesiones y a finales del mes de octubre conseguía dejarse un gap alcista que le ha permitido revalorizarse ni más ni menos que un 40%. El valor ha conseguido perforar los máximos anuales y es probable que por estos precios veamos una toma de beneficios que sanee un poco las subidas del último mes y medio. No hay que olvidar que el gap alcista sigue sin cubrirse por lo que si al final vemos una corrección no descartaríamos ni mucho menos que pudiera cubrir este hueco situado en los 4,77 euros. A medio y largo plazo su tendencia es muy buena y deberíamos aprovechar cualquier corrección para plantearnos una toma de posiciones. La recuperación en los niveles de acumulación es otro de los factores que dan consistencia a la tendencia alcista del corto plazo.